... negocio, tenemos tu empresa, tu ruptura, no sé qué. Le dije, ¿por qué no van a visitar a nosotros que nos pagan impuestos? ¿Entendés? Yo pago todos los impuestos, hace 25 años que tengo carrito y hace 25 años que pago lo que venga. ¿Saben por qué me multaron? Porque yo le daba comida a los empleados, que trabajan 4, 6 horas, me multaron. Porque como no encontraron puestas para joderme, dije yo, le dije, ustedes vayan y visiten a los otros. No dice, señora, usted tiene que hacer una denuncia, perdón. Yo no voy a denunciar a la gente. Yo estoy trabajando, el otro trabaja. Bueno, hay un monotributo, ¿por qué no lo pago? ¿Entendés? Porque yo puedo pagar, tengo 3 hijos estudiando, trabajo, hay mucha gente acá que me conoce, que sabe que he trabajado 24 horas en vida, nunca le he devinado a ningún empleado, mis empleados tienen todo, todo lo que precisen, BPS, seguro.